Saludos a todos, Wilmer Benítez, habitante de la parroquia Sucre, Katia. Con relación a lo que preguntan de la flexibilización que ha instrumentado el gobierno nacional en todo el país, en particular en Katia, desde que se inició lo de la pandemia con las cuarentenas y las medidas que se tomaron de encierro y de desmovilizar la población, en Katia no ha sucedido como tal. De hecho, recuerden que hacia el mes de abril, abril-mayo, la gente fue tal que terminó no acatando esa medida que el gobierno y la alcaldía de Caracas intentaron en Katia, con unos carnés y unos pases que habían comunitarios, porque, bueno, como todo, la cuestión se fue ya hacia otros escenarios, gente de los consejos comunales, lamentable decirlo, pero estaban era vendiendo los pases a los habitantes para que pudieran salir, a los que llamaban los salvoconductos esos comunales. La gente se comenzó a desbordar, pero la misma situación del hambre y la necesidad de buscar alimento y buscar dinero, pues, para sustituir con su familia. Eso terminó quedándose en el olvido. De verdad que Katia, sobre todo, el casco central de la parroquia, lo que es todo el gato negro, todo el final de la avenida Sucre, todo el boulevard de Katia, hasta la Silsa y la zona comercial de Propatria, es un hervidero de gente a diario. Sí, fíjate, con respecto a Sabana Grande, esto es donde vienen, bueno, la mayoría de los caraqueños acá a hacer sus compras, porque siempre saben que va a venir algo, que van a encontrar al gobierno, sea que estén trabajando con las santamarias abajo, pero hay gente allí trabajando, y está la gente tratando de vender sus cositas, los boneros y eso, siempre están acá. Ayer entré a City Market, el sábado entré a City Market, y allí no había ningún control de nada de eso, era un gentío por todos lados, y en todos los reportes que he estado leyendo, bueno, es que en las zonas populares realmente nunca hubo cuarentena, la gente siempre hizo fiesta cada vez que quiso, y no tuvo problema, aquí es donde se había colocado un poco más estricto, en las zonas formales, pero creo que ahora, debido a la falta de policías, y eso es una opinión muy personal, que no tienen que controlar a todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!